...nos encontramos en el CDA de las Nogueras... ...es el paraje de las Nogueras de Arriba... ...en la pedanía de los Prados de Caravaca de la Cruz... ...este centro de demostración agraria... ...pertenece a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca... ...y es un centro de experiencias agrarias... ...con muchas parcelas experimentales... ...el objetivo de este proyecto es mostrar... ...varidades tardías y estatardías de almendro... ...en un caso, plantadas en el terreno... ...con distintos marcos de cultivo... ...sólo van dos variedades, penta y marinada... ...dos variedades tardías... ...y en el otro caso ya tenemos todo el conjunto de variedades... ...de floración tardía y estatardía... ...tanto en secano como regadío... ...los principales problemas que nos surgen... ...son mayoritariamente fitosanitarios... ...pueden ser las enfermedades... ...básicamente mancha ocre y monilia... ...si viene el año húmedo... ...y en otro caso pues el tema de las plagas... ...que no es mucho, el pulgón a veces surge... ...y nos hace un poquito de daño... ...y anarsia y mosquito verde... ...pues sólo para el caso de injertos recientes... ...o árboles jóvenes con un buen desarrollo... ...intentamos dar a conocer... ...en estas zonas frías de la comarca... ...variedades tardías y estatardías... ...que se afectan menos por estas heladas... ...y a su vez, en la otra parte del proyecto... ...distintas intensidades de marcos de plantación... ...que incrementan en algunos casos notoriamente... ...pues la producción... ...este proyecto va dirigido... ...a pymes, empresas y en fin agricultores... ...que viven en el medio y quieren hacer una mejora... ...de sus explotaciones en este caso con almendro... ...este proyecto comienza con una planificación de estos ensayos... ...un estudio del suelo y el agua... ...y una toma en consideración de cuáles son las variedades... ...que irían mejor para la zona... ...o que sirven de referencia a los agricultores... ...la siguiente fase sería la preparación del terreno... ...como el terreno es pedregoso... ...con una trituración de piedra inicial... ...una aplicación localizada de estiércol... ...en las líneas de plantación... ...y posteriormente se puso a raíz desnuda esta planta... ...en el caso del marco tradicional... ...y en maceta en el caso de los marcos intensivos... ...las siguientes fases del cultivo... ...pues son los riegos y abonados... ...que son progresivos en función de la edad... ...que va tomando la planta... ...se va aplicando más agua y abono por goteo... ...la misma variedad está en ese cano y esas no reciben agua... ...y en todos los casos se procede a un laboreo de calles... ...y una aplicación de herbicidas a la línea de plantación... ...en el caso de goteo... ...y se hace un laboreo cruzado en el cultivo de secano... ...se hace una poda y se organizan en un vaso de 3-4 brazos... ...para el caso de las variedades tardías y esta tardías... ...tanto en regadío como en secano... ...y más bien se lleva en eje central... ...en las parcelas de intensivo... ...y por último pues atendemos a todo lo que nos va surgiendo... ...la recolección la hacemos cuando hay una cosecha buena... ...con paraguas invertido y vibrador... ...y cuando tenemos que cosechar sobre una parte... ...lo hacemos con mochila de espaldas y mantas... ...como se ha hecho siempre... ...para sacar todos los datos que hay, aunque sean pocos... ...las principales conclusiones que hemos obtenido... ...es que en parajes parecidos... ...tanto de esta comarca como del altiplano... ...tenemos que ir a variedades, sobre todo extratardías... ...y si pueden ser autofértiles... ...en el primer caso para asegurarnos una producción... ...y en el segundo para comodidad del cultivo... ...poner solo una variedad y no estar cambiando... ...en la recolección... ...en el cultivo intensivo... ...hemos visto que aunque se emplea más agua y abono... ...el marco intermedio de 4x2,5... ...es el que nos produce mejores rendimientos en almendra... ...y desde luego mejor aprovechamiento de agua y abono.